Esto es mi primer paso para seguir involucrándome en Causas Sociales. Comprendí, comprendí la situación, la real situación de lo que vive una persona en la calle. Cuando dice, tengo frío, tengo hambre. Y el cariño que ellos mismos, sin conocernos, nos dicen gracias, eso, un abrazo, eso me mueve mucho. Es sanador de poder ayudar a otros. Un poquito devolverle la dignidad a las personas. Siento que mi vida cambió, tiene un nuevo sentido. Tenemos una oportunidad como sociedad para poder actuar. Y que se muevan, que se muevan los corazones, yo creo que ese es el tiempo, que mover corazones, ponerse en el lugar del otro y eso hay que mover. Y yo creo que si nos movemos todos juntos, podemos lograr algo distinto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Wow ojos ¡Gracias por ver! . Gracias por ver el video.